Así es querida Yuri, empezamos la cuesta de enero pues muy empinada, está en este 2017 por todo lo que ya hemos visto en estos reportes y sobre todo las protestas, este aumento por supuesto de las gasolinas y particularmente el diésel porque es un insumo para el transporte de muchas mercancías, es ahí en donde sí podría tener un impacto en los precios en general. Recordemos que cuando fue promulgada la reforma energética el 20 de diciembre de 2013 había otras condiciones y es importante destacarlo Yuri porque es un escenario que se ha transformado totalmente, obviamente cuando se aprobaba y se promulgaba la reforma energética no se pensaba que iba a haber por ejemplo una disminución en el procesamiento de combustibles, hoy procesamos 33% menos gasolina que lo que hacíamos en ese 20 de diciembre de 2013, bueno en el tercer trimestre de ese año. Lo que implica que entonces importamos más gasolina y esta es más cara porque en ese entonces el dólar se vendía en 12 pesos con 98 centavos, hoy el dólar como ya sabemos anda en 21 pesos más o menos y el petróleo de Pemex, es decir los ingresos que obtenía la Secretaría de Hacienda y las finanzas públicas se daban sobre un barril de petróleo, la mezcla mexicana en ese entonces estaba en 93 dólares con 83 centavos por barril. Así que se han conjuntado una serie de condiciones tanto externas en el panorama internacional, precios del petróleo y depresión del tipo de cambio como internas, el deterioro que ha tenido Petróleos Mexicanos en estos últimos años que no parecería tanto. ¿Qué le quedaba al gobierno federal? O permite que aumenten los precios de acuerdo a las condiciones de oferta y la demanda, esto que estamos viendo y que le denominan gasolinazo, pues es así, o quita impuestos especiales, los jeeps al litro de gasolina que se vende en las estaciones de servicio y entonces tendría o subir impuestos o tendría que endeudarse para poder solventar este hueco que se le generaría. Lo cual obviamente sería más impopular si optara por cobrar nuevos impuestos. En caso de que buscara el gobierno endeudarse más, pues ya las finanzas públicas estarán deterioradas, ¿te acordarás, Yuri, que el año pasado se discutía mucho lograr objetivos de disminuir la deuda, lograr un superávit primario, así se le conoce? Bueno, pues esto haría que fuera más caro financiarse en México y muchos inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, preferían irse. Así que no hay muchas opciones y por eso es que esto tendrá un impacto, por supuesto, en los precios y por supuesto en la inflación. ¿Cómo proteger nuestros bolsillos, Yuri? Pues muy buenos los consejos en esta nota que grabó el estimado Alan, pero además hay que hacer un presupuesto, como ya lo decía, y les recomiendo utilizar la tecnología. Prácticamente todos tenemos un teléfono inteligente en nuestros bolsillos, pueden buscar presupuesto familiar hoy o presupuesto familiar y ahí van a tener una serie de aplicaciones que les permite organizar, por ejemplo, cuándo tienen que pagar sus tarjetas de crédito, cuáles son sus ingresos, en qué están gastando y eso les va generando un mejor panorama para tener un gasto mucho más eficiente porque vaya que lo vamos a necesitar para esta empinada cuesta de enero. Y por último, Yuri, una buena, una buena entre comillas, y es que las remes subieron 24% en noviembre, eso quiere decir que los primeros 11 meses del año ya los mexicanos que viven, sobre todo en Estados Unidos, enviaron 24 mil millones de dólares a nuestro país. Esta es una relativa buena noticia, ya veremos cómo se define la cosa cuando Donald Trump el 20 de enero asuma como el próximo presidente de los Estados Unidos, Yuri, es lo que tenemos. Pues vamos a estar al pendiente, mi querido Rodrigo, gracias.